Hola y bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja, vlog de viajes. En esta nueva ocasión les quiero explicar cómo es viajar con perris y hacer un voluntariado con perrito, como ustedes también pueden hacer para que los acepten muy rápidamente y todos los preparativos que hay que tener en cuenta antes de viajar con tu mascota. Esta es su alfombrita para dormir. Antes de empezar quiero contarles un poquito de mi historia con mi perrito que se llama Rooney. Tiene 14 años y hemos estado separados casi que la mayoría del tiempo porque soy de una ciudad que no es Bogotá, se llama Bucaramanga mi ciudad, estudié en mi ciudad y luego me fui a trabajar a Bogotá. En ese momento pasé mucho tiempo alejada de mi perris y luego tomé la decisión de irme a viajar por el mundo sola. La revistoria que pueden ver aquí en mi canal. El caso es que hemos pasado mucho tiempo separados. Desde que volví a Colombia, porque yo volví ahorita en diciembre de 2020, dije no quiero realmente separarme de él, voy a llevármelo por Colombia a ver qué tal nos va. Varios en mi grupo privado de voluntariados, que salió después de toda esta comunidad que se está armando gracias a los videos de voluntariados, a veces se quejan que no les responden, que pasan solicitudes y no los aceptan. Entonces dije, voy a ver qué tan cierto es porque a mí no me gusta hablar de cosas que yo no haya probado. Pero esta vez aplicando con mi perro, que es muchísimo más difícil. ¿Cómo resultó este experimento? De 10 solicitudes que yo pasé aplicando, 4 de ellas me aceptaron con el perro. Entonces eso también me deja muchas conclusiones. De hecho, por eso hice un tutorial de cómo aplicar para que te acepten rápido en un voluntariado, que también lo dejé ahí. Y es que influye mucho la manera en que uno aplique, o sea, influye mucho en cómo uno le escriba al anfitrión. No es simplemente pasar, hola, quiero ir allá y ya. No. Entonces yo me tomé el trabajo de hacer una estrategia para que me aceptaran rápidamente con mi perro. Primero me centré en esas ofertas que pedían habilidades específicas. Es decir, céntrate en esas ofertas que piden cosas que solo tú puedas hacer. O un grupo muy reducido de gente. No escojas funciones demasiado comunes como es limpiar, cocinar, porque cualquiera lo puede hacer. En mi caso, por ejemplo, yo he trabajado varios años en televisión y en medios de comunicación, así que sé cómo hacer, cómo crear contenido. Entonces dije, voy a centrarme solamente en esas ofertas, porque obviamente están interesados en las habilidades que yo les pueda ofrecer. En ese sentido, estoy en Medellín en un voluntariado para ayudar en un sitio web, básicamente ayudando en temas de SEO, que es posicionamiento en Google. Hubo otras que también me aceptaron y ya después yo escogí la que me conviniera más que me aceptaran con el perro y si que fuera algo calmado para él, porque es un perrito ya mayor. Así que necesitaba algo como más de oficina, más tranquilito, que él pudiera estar acostadito mientras yo hacía mis horas de voluntariado. Y justamente estoy echado. Primero, apliqué poniendo mis fortalezas en lo que ellos necesitan específicamente. Segundo, apliqué también convenciendo para que me aceptaran con el perris. Entonces, ¿qué puse respecto a él? Obviamente, confirme. Y comienzan después de eso los preparativos para viajar con un perro. ¿Y en qué consisten estos preparativos? Necesitas hacerle una revisión veterinaria antes de que el perro se pegue el viaje. Obviamente, para saber si está bien, uno. Y segundo, porque te pueden pedir certificados en carretera o ya sea en viaje del estado de salud del perro. Temas de vacunas. Una veterinaria tiene que certificar que el perrito está bien para viajar. También lo hice, que el pobre Rooney, todo contento porque iba a salir y resulta que lo llevé a la veterinaria y hasta ahí llegó la dicha. ¿Roni, te ibas a revisar? ¿Estás contenta? No sabe lo que le espera. Ay, ya está temblando. Ay, ya está temblando. ¿Qué le pasa? Ay, ya está temblando. El certificado de apoyo emocional que permite a mi perro viajar conmigo en todo momento y que no lo echen a la parte de equipaje, en mi caso yo iba a viajar en bus. Escogí también una ciudad donde pudiera llegar en bus directamente desde Bucaramanga, que es mi ciudad en Colombia. Mi perrito ya está mayor y nunca ha viajado en avión, así que no sé cómo reaccione y me da un poco de susto. Entonces decidí irme simplemente en bus, él ya está acostumbrado a viajar por tierra con ese certificado de apoyo emocional que te lo tiene que dar un psicólogo, con eso ya te permite subir al bus. Y también tiene que ir adjunto el... no sé cómo se llama. ¿Se llama? Sí. Bueno, la tarjeta profesional del psicólogo y lo que dice es que el perro no se puede separar de ti porque por temas emocionales el perro tiene que ir con uno. En mi caso, la psicóloga me hizo el certificado por la aerofobia, porque sí, yo tengo mucho miedo a los aviones. Yo dije, pero es que con eso no sé si me dejen subir al bus, porque un bus no es un avión. Igual entendé y me dejaron subir con eso. Suelo viajar solamente con una mochila de 20 litros y un bolsito aparte para llevar mis cosas electrónicas, el computador en el que edito los videos, etc. Pero esta vez era un reto minimalista, porque yo dije, ¿ahora qué voy a hacer si la mitad de la maleta se va a ir para el runny? No voy a poder echar el bolso de mano porque ya lo llevo a él como bolso de mano. Vean, esta es mi mochila de 20 litros. Lo primordial para mí es el computador, porque con eso es que edito los videos viejísimo de hace como 6 años. Así que esto es lo único que sí o sí tiene que ir de mi lado. Disco externo. Habiendo echado lo más clave, vamos a pasar a echar todo lo del runny y ya después de eso veré qué es lo que me cabe de mis cosas. Esta es su alfombrita para dormir. Cepillo. Vean un talquito antibacterial y no sé qué. Una camiseta, porque él toca andarle poniendo camisetas porque le da mucho frío. Esta es una capita que él lleva justamente porque a veces le da mucho frío. O sea, el bus aquí en Colombia, el frío es tremendo, como ya les dije en otro video en el canal que pueden ir a ver ahí. Pero entonces hay que tener en cuenta eso porque si no se va a congelar el perrito. La correa. Tarrito para echarle la comidita. Bueno, aquí están las pastillitas del runny. Tiene problemitas en las articulaciones, algunos problemitas renales y algunos bichitos en la barriga. Bueno, este es el tarrito del agua. Se abre así y él toma ahí. Este es un cosito de brillo de los ojos para que no se le pongan blanquitos. Estos son los certificados de vacunación y de salud. Bueno, bolsitas para el popó. Esa es toda la maleta del runny. La comida. En el veterinario, en el control, le dijeron que tenía que cambiar de comida porque tenía altos los niveles no sé qué del riñón. Así que le cambiamos de comida. Entonces tiene una comida medicada, pero es una bolsa gigante que tampoco la voy a llevar. Así que le reempacamos esto. El voluntariado es de dos semanas. Ya estaba aquí quejándome porque no encontraba la toalla de microfibra. Miren, encontré la toalla de microfibra y ahora no sé qué sacar. Ya estamos esperando en el terminal. No estamos esperando que nos den vía libre. Ya con el certificado nos dejan entrar al metro. Entonces tengo que meterlo en el guacalito y ya nos vamos. Sin el certificado no me hubieran dejado entrar al metro. Dicen que es solo para perros a partir de las 9 y son como las 7 casi. Estamos en Medellín. ¿Y en qué consiste el voluntariado? Simplemente es ayudar en el sitio web del anfitrión. A cambio de eso me dan hospedaje y tres días libres. No aceptan comida. Normalmente yo soy un poquito más exigente en estos temas. Casi siempre aplico es a los que me incluyen todo o casi todo. Al menos, bueno, al menos varias comidas al día además del hospedaje. Pero bueno, como eran tres días libres también dije, bueno, igual hagámosle. Y además tampoco me podía poner como tan súper exigente porque claramente estoy viajando con perro. Así que es mucho más difícil. Vamos igual a mirar. Y mientras yo trabajo, el Rooney está acostadito en todo momento. También en mis horas libres, en mis ratos libres, he pensado por supuesto en muchos planes pet friendly para hacer en Medellín y alrededores. Y eso se los estaré mostrando en el siguiente video aquí en mi canal. Viaja que viaja que sí que suscríbete y activa esas notificaciones para ver todas nuestras aventuras. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!